Las operaciones con los términos de las progresiones. Queremos construir un castillo de naipes de 8 pisos. Para saber cuántas barajas hemos de comprar, cuántas cartas necesitaremos en total. Veamos en primer lugar de cuántas cartas precisamos para construir un castillo de un solo piso. En este caso tenemos suficiente con dos cartas, por lo que el número total de cartas es dos. Para levantar un castillo de dos pisos añadimos cinco cartas nuevas a la construcción anterior. De esta manera la nueva estructura consta en total de siete cartas. Un castillo de tres pisos requiere añadir ocho cartas más en la base. Ahora hay un total de quince cartas. Y para un castillo de cuatro pisos debemos colocar de nuevo once cartas en la base, por lo que obtenemos un total de veintiséis cartas. El número de cartas nuevas que añadimos se obtiene sumando tres por cada piso. Por tanto, el listado de números dos, cinco, ocho, once, forma una progresión aritmética de diferencia tres. Así, para saber el número de cartas que se necesitan por cada nuevo piso, aplicamos la expresión del término general de una progresión aritmética, donde a sub uno es el primer término de la progresión. N, la posición del término de la progresión que queremos calcular. Y D, la diferencia. En nuestro caso, el primer término de la progresión es dos. En el castillo de un piso hay dos cartas nuevas. N es ocho. Se refiere al castillo de ocho pisos. Y D es tres. Si sustituimos estos valores y operamos, encontramos que para construir un castillo de ocho pisos tendremos que añadir veintitrés cartas nuevas a la estructura de siete pisos. Pero, ¿cuántas cartas tendrá en total el castillo de ocho pisos? Para descubrir este valor, tenemos que sumar los ocho primeros términos de la progresión. La manera más fácil y rápida es aplicar la fórmula de la suma de los N primeros términos de una progresión aritmética. El primer término de la progresión, A1, es dos. N vale ocho. Y A8 es veintitrés. Si sustituimos en la expresión y operamos, obtenemos que la suma de los ocho primeros términos de la progresión es cien. Necesitaremos, por tanto, un total de cien cartas para construir un castillo de ocho pisos. Y si el castillo estuviera formado por mil pisos en vez de ocho, ¿cuántas cartas tendría en total? Aunque parezca un cálculo pesado y largo, si aplicamos la expresión del término general de una progresión aritmética y la expresión de la suma de sus N primeros términos, encontraremos la solución con mucha rapidez y facilidad. Sustituimos los valores y operamos. Necesitaremos nada más y nada menos que 1.500.500 cartas. Necesitaremos nada más y nada más.